De 27000 pies sobre el nivel del mar. Good afternoon, on behalf of Interjet, Captain Larry Loya, Force Officer Pedro Gutiérrez and the crew, we can really welcome you on board of our flight number 2154, Bone Fort Danpico. We're estimated flight time will be 40 minutes, and we're flying altitude to 37,000 feet above sea level. Y recordamos que este es un bolo no fumar, incluido los cigarros electrónicos. Gracias por su atención y por poder disfrutar nuestro vuelo, mi nombre es Leslie Sobrecargo Mayor.